¿Qué es el TPP? La legislación ambiental no debe de ser utilizada para detener el comercio o las inversiones, entonces en el capítulo donde se trata el tema de la preocupación ambiental, de proteger al ambiente, queda claro que el comercio y las inversiones están por encima del ambiente, entonces esto pues es inaceptable, consideramos que en un mundo donde el cambio climático es una realidad, un tratado que hable de lo que van a ser los países en cuanto a comercio, en cuanto a movimiento de mercancía, que utilizarán grandes volúmenes de combustibles fósiles, no puede simplemente ignorar todo el daño ambiental que causarán, el tratado mismo ni siquiera menciona la palabra cambio climático, entonces es realmente muy preocupante como los gobiernos celebran y festejan haber firmado el acuerdo de París que acaba de entrar en vigor, cuando al mismo tiempo están haciendo acuerdos que son totalmente contradictorios con las metas que ahí se fijan, entonces estamos exigiendo que los países, en particular México, no apruebe el TPP y que pues defendamos tanto los derechos humanos como el ambiente. Gracias.